La pérdida de registro del PRD. Es importante prestarle atención a lo que está haciendo Alito Moreno en el PRI. Y grábenos, don David, con la pérdida de registro del PRD, las mentiras del muy chucho de Zambrano, hay que prestarle atención a esta intentona de Alito Moreno de seguirse apañando al PRI por sus tanates y los pleitos que traen en el pan. Porque creo que si no se han dado cuenta en los partidos de oposición, estos jaloneos los podrían llevar por el mismo camino del PRD. Un PRD que dice Jesús Zambrano va a regresar como el ave fénix entre las cenizas, pero de color rosa, no de color amarillo. Te iba a decir que están amenazando con crear un partido a partir de la llamada María Rosa. Y bueno, pues a mí me parece que va a ser exactamente lo único que comparra el libre de Calderón. Bueno, México Libre. México Libre. Vamos a escuchar las declaraciones de, me digo narco, ¿qué digo? Marco Cortés, quien creo que va a terminar aquí en el Senado de la República en la próxima legislatura como plurinominal, si es que no lo bajan a la mala, sus compañeros, y vaya compañero, se llevan muy pesadito, del Partido Acción Nacional del PAN, lo que le dijo, ¿a quién más? ¿A quién, Pile? ¿A Ciro López Reyes? Ah, pues el defensor de los malandros. Aquí, exactamente. ¿A quién más? Habíamos acordado el viernes previo al 2 de junio, junto con la candidata y su equipo de campaña, que cuando conociéramos los resultados del conteo rápido, habría que reunirnos para fijar en conjunto una posición, cosa que no ocurrió. Obviamente, Ciro Manuel, y mucha gente me podrá dar la razón, tal vez otros no, pero muchos sí. Cuando Xochitl habla en esa noche a felicitar a Claudia, todavía se estaban contando los votos en buena parte del país. Y tú no puedes felicitar a alguien cuando enfrentaste una elección de Estado. Eso es indigno. Yo lo que pedí en el texto que se iba a leer es que se quitara la palabra felicitar. Y por fortuna, se corrigió. Y se puso a recordar. Ahora resulta que es indigno para Marco Cortés que Xochitl Galvez le haya llamado a Claudia Sheinbaum para reconocer su derrota. Creo que vamos, con estas declaraciones y con los días, entendiendo quiénes no son necesariamente demócratas, quienes no quieren necesariamente lo mejor para México y que van a defender a capa y a espada sus intereses. Uno de ellos es... Este sí que es bien negro. Oye, pero Vicente, su mentor, padrino, Ricardo Anaya, quien también regresará aquí al Senado y lo estaremos viendo muy, muy pronto, sí reconoció los resultados hace seis años. Él, junto con José Antonio Meade, me acuerdo perfectamente, a las 5 de la tarde aproximadamente, ahora del centro de México, ahora del centro de los Estados Unidos, ya reconocía los resultados como el demócrata que decía César. ¿Por qué ahora sería algo indigno reconocer los resultados a más tomadores? No estamos hablando de una diferencia de 33 puntos, ¿no? No, 30 puntos, con más, con una votación a la doctora Sheinbaum de más de 36 mil euros. Bueno, casi 36, casi, para hacerle gusto a la historia. A ver, ¿qué dijo el presidente? Y permítanos y gracias.